La vida hay que tomársela con humor. Esta parece ser la nueva filosofía de Rosa Benito para hacer frente a todo lo que hablan de ella. Josep Ferré apareció en Sálvame vestido como la cuñada viuda para imitar y lanzar dardos constantes a la que fuera tía política de Rocío Carrasco. Ante esto, en Ya son las 8 han retransmitido estas imágenes con Benito delante y esta, lejos de enfadarse, incluso le ha hecho gracia. No te íbamos a invitar porque no te tocaba venir, pero te hemos visto en el plató de aquí al lado y hemos dicho pues, en vez de la copia, que venga la original, mencionaba Sonsole Sonega a la colaboradora al inicio del programa. En la imitación de Sálvame, veíamos a una Rosa Benito que se quejaba de que no le marcaban bien los pómulos y que era acusada de imitar a Rocío Jurado. No obstante, la alicantina obvió estas palabras y se centró en pasárselo bien. Olé, hay que darle un olé gigante a Josep Ferré, respondía Benito entre risas a la actuación. Hoy sí que me ha gustado como lo has hecho Ferré, dicen que siempre se imita a los grandes y yo me lo voy a creer. Aseguraba la colaboradora, a la vez que afirmaba que esa imitación era como verse en un espejo. Asimismo, no dudó en asegurar que le había encantado. Gracias. Gracias. Gracias.